A ver Cintia, cuéntanos. Gracias Jessica y Carlos y ahora sí, comenzamos con la cartelera. Y les cuento que para hoy viernes llega Ricardo Arjona con su tour Blanco y Negro. El cantautor guatemalteco se prepara para volver a los conciertos en vivo. Ricardo Arjona es uno de los primeros artistas latinoamericanos en anunciar recitales presenciales. Esta vez será en el FTX Arena a las 8 de la noche. Su gira presentará sus grandes éxitos y las entradas tienen un valor de $75 en adelante. Y para el sábado les traigo un concierto completamente gratis. Les cuento que en Tucandela Miami se estará presentando Kevin Reynoso. Esto va a estar imperdible. Y por último, para el domingo llega The Beach U en Miami. Mil veces tour 2022 en North Beach. A partir de las 8 de la noche con un valor de $30 en adelante. The Beach U llega a Miami para presentar en vivo las canciones de su más reciente álbum El Laberinto. Y sus éxitos en la gira bautizada Mil veces Tour. Así que no se pueden perder ninguno de estos conciertos que les garantizo que van a estar buenísimos. Gracias, Cintia. Pero yo antes de despedirnos tengo que decirles que EBTV crece, crece y sigue creciendo. Estamos al aire por el canal 81 en señal analógica y 11.2 en señal digital en Lima, Perú. A través de la cablera Emsertel. Busquen los aplausos, mi querido Simón. Estamos en Lima, Perú a través de Emsertel, canal 81 en señal analógica, canal 11.2 en señal digital. Pero también estamos en Fibratel. No, no, no tiene que poner música venezolana tampoco. En todo caso, poca más música. Es que hoy es viernes, es que hoy es viernes. Él pensaba que yo iba a decir raca, 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 raca. Estamos en Fibratel también. En canal 81 y canal 11.1, fue que dije, 11.2 de Fibratel. Porque ya estamos a través de las cableras en Perú. Donde hay más de 1.800.000 venezolanos. Seguimos creciendo y cuando, gracias, muchas gracias, el público nos aclama. Así que ya lo saben, muy pronto van a ver las promociones. Nuestros amigos que nos están viendo en Perú, ya saben que lo pueden hacer a través de Emsertel, que lo pueden hacer a través de Fibratel, canal 81 y canal 11.2. Ahí está EVTV, el canal de los venezolanos en el mundo. ¿Qué va a hacer usted mañana temprano? Bueno, temprano no, porque usted no se va a dar temprano. No, no, a partir de las 12 del mediodía. Mañana desayunamos. Pero eso es buena hora porque es la hora del brunch. La hora del brunch en Gran Pollo. Nosotros agarramos, mira, sanduchito, sanduchito de pollo. Uno le atiesta un poquitico de alfalfa, le pone tomate. Y si usted se sobrepasa esta noche en la ingesta alcohólica, pues no lo haga. Y si lo haga, hágalo con conciencia. Pero mañana tiene la sopita. Puede ser la de pollo, puede ser la de rejo, puede ser la cruzada. ¿Dónde? En Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo yo me desayuno como un sanduchito y me tomo un café. ¡Ah, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela! Así que ya lo sabe, estamos en el 7890 Norwez de la 53 calle de la ciudad de Doral. Ahí está Gran Pollo con su menú sabatino acostumbrado. Pero en la mañana usted se puede ir a desayunar y cantar como yo. A Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo yo me desayuno, me tomo un sanduchito y me tomo un café. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. La encuesta. Vámonos pues. La encuesta, la encuesta, la encuesta. ¿Cuánto le cuesta poner en la encuesta? Ahí está. ¿En qué pararán las invitaciones de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos? ¿Van a invitar a Guaidó? 27.9%. ¿Van a invitar a Maduro? 1%. ¿No van a invitar a nadie? 37.5%. No me importa. 33.7%. Esa es la participación de todos ustedes a través de nuestra cuenta Twitter. Amigos pendientes de la programación de EVTV. Por cierto, a partir de la próxima semana Carla Angola estará en Los Ángeles. Ah, no, de vuelta no, pero allá. Está de vuelta acá, pero en Los Ángeles. Sí, pero está de vuelta en los Estados Unidos. Exacto. Porque a partir del lunes estará en Los Ángeles, California, para la cobertura de la Cumbre de las Américas. Venga a Maduro, venga a Guaidó, no venga a nadie, porque igualito eso va a ser importante para toda Venezuela. Y como es un evento importante, allí está EVTV. Así es. Que Dios bendiga a Venezuela, a los venezolanos donde quiera que se encuentren, y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Este programa es una presentación de Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Barbecue 58. Our Grill, Our Root. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet. Donde la comida también es tradición. Metro Bytey Móvil y su tienda en el Doral. Tekst coloro. Música Gracias por ver el video.